¡A la Teki Teki! ¡Ya! ¡A la Teki Teki! ¡Ya! ¡A la Mío! ¡A la Mío! ¡A la Mío! ¡Va! ¡Cayaco! ¡Cayaco! ¡Ra! 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 Se definieron las semifinales de la Liga Premier. La Jardín no tuvo piedad de la Sabana, lo goleó 8 por 0 en el marcador global. Las Cruces sorprendieron a Zacachispas para eliminarlo con un marcador global de 2 por 1. Progreso Florida le hizo los honores a San Marcos, dejándolo fuera de la fiesta grande, con un marcador de 2 por 0 en el global. Mientras que Arboleda Rena eliminó a Cayaco 5 por 2 en el global. Las semifinales de ida se jugarán el domingo 12 de junio del presente año. El campeón La Jardín se enfrenta a las Cruces a las 14 horas, mientras que Progreso Florida le hará los honores al Club Arboleda Rena a las 16 horas. Los encuentros se jugarán en el Campo Hugo Sánchez del Colegio Simón Bolívar. Somos una universidad de calidad con inclusión social. Somos Orgullosamente o Agro. La Jardín se encuentro en la spider-card, susc defensa en el sistema. Los enciclados 5 por 20 horas ¿verdad? Son 1 en mi casa.